El humito al cielo pa' relajar, cuando piso mi tierra natal La hielera llena y ahí va de nuez, te empiezo a tomar otra vez Déjate el ay, se nota que feria aquí hay La garra larga, la buena plática de sobrar Nace el Ere que le vamos a hacer, me extrae en la calle pero triunfé Un corrido que le haga acelerar, que llantas traigo pa' gastar Hay que tomar, pa' la mente despabilar Se llegó el viernes y el calorcito que perro está Si tienes ganas de tomar, ahí estamos, márcame al iPhone y nos calamos La garra larga, la buena plática de sobrar